hola buenas hoy tenemos con nosotros la cámara de acción de moho calidad hd tiene wifi y con la funda protectora pues tiene el soporte resistencia al agua pues de 30 metros pone aquí vienen las especificaciones del wifi todo esto 2 pulgadas de pantalla ángulo 170 grados el hdmi 4k y todo esto y que la batería dura 80 minutos vamos a sacarla de la caja y vemos lo que contiene nada más en la caja aquí vemos que tenemos unas tiras de velcro para ajustar la cámara pues a lo que queramos aquí tiene un cable de conexión usb micro usb que esto nos sirve para conectar la cámara al ordenador y descargar los vídeos otro anclaje todos estos son adaptadores para poner aquí tenemos una tapita de repuesto para la caja protectora del agua un baño para limpiar la cámara más adaptadores todos estos como se combinan todos pues se puede ir empalmando e ir haciendo cositas para para anclarlo al manillar al casco de la bici a lo que tú quieras aquí tenemos unas pegatinas por si queremos dejarla fija en algún lado y aquí tenemos unas bridas pues por ejemplo pues para el manillar de la bici si queremos aquí tenemos las instrucciones que aquí vienen todos los complementos como deberíamos de combinarlo para anclarlo por ejemplo al casco o donde quieras un poquito de configuración las instrucciones están en inglés pero vamos a ser muy sencillas de utilizar estas cámaras de acción y aquí tenemos ya por fin la cámara aquí la vemos en su funda protectora para el agua fijaros la voy a sacar para que la veamos un poquito como este teñimiento se abre así y ahora ya se levanta esto y se baja la tapita y sale la cámara dejo aquí la caja protectora y aquí tenemos ya por fin la cámara así es por delante botón de encendido botón para sacar fotos y poner a grabar aquí para las opciones para arriba y para abajo aquí tenemos la entrada de la micro sd el cable para cargarla que nos la cargamos por aquí con el micro usb y un cable hdmi para conectarla a la televisión aquí abajo está la ranura para la batería a ver si puedo abrirla aquí la tapa donde está la batería aquí dentro aquí la vemos que una pestañita para tirar a ver si puedo cogerla hacer cositas pequeños pues está complicado aquí está la batería fijaros si tenemos otra pues puede ser intercambiable para dentro de nuevo la aprieto un poquito y le pongo de nuevo la tapita la he encendido al apretar para el apago y lo vemos desde el principio a ver si quiere entrar dentro la pago y lanciando pulso el botón de encendido aquí dice que no hay tarjeta y desde aquí ya pues accedemos a los menús tiene la carga a la mitad veis van cambiando pulsando el botón de encendido fotos foto contemporizador opciones aquí en las opciones que se mueven con esos botones por ejemplo si quiero cambiarlo el idioma lenguaje y les pongo español y ya está cambiado veis ya le puesto en español nada así que poco más tiene la cámara estas cámaras pues tiene una calidad de imagen que está bien no es una gopro pero vamos para un uso casero pues está muy bien así que vamos a coger y vamos a probarla y vemos como va así que vamos a verla hasta ahora y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.